¡Ajazota, gata! ¿Todo bien, Brasil? ¿Todo bien con voce? Canto también, querida. Hoy vamos a asistir a Gloria Groove. Ella lanzó dos nuevos vídeos después de su primer single que ella lanzó del fuego. Pero no asistí, pero ahora son dos vídeos. Entonces no voy a hacer separación, no voy a asistir dos veces. En este vídeo vamos a asistir a los dos vídeos nuevos de Gloria Groove. Entonces prepárense, se inscreven en mi canal, siganme en nuestras redes sociales como Instagram. Solamente tengo Instagram, querida. Yo no tengo Facebook y... No, no, no. Solamente Instagram, querida, ¿ok? So, vamos lá. Mary Jane. Gloria Groove. Lil Haze. Ok. Ok. Está muy linda, ¿no? Gloria Groove, se da Napo. No entiendo... Ok. Oh, wow, querida gente. Gloria Groove tenga unos de los mejores lookies de Draghi. Ok. Ella está ok. Amei. Amei, obvio. Ella está dos personas. Oh, wow. Gente, Gloria Groove como hombre también está muy lindo. Gente, soy muy toquenga. Mil disculpas. Uy. Guau. Amei, querida. Amei. Amei. Aos lookies. Este makey. Demais. Otra gloria. Ok. Golgi. Ok. Oh, wow. Gente, mira eso, querida. Déjame saber si esa no lacra todo el tiempo con esos lookies, por el amor de Dios, Brasil. Gloria Groove es una molea. También un hombre, ok. Ay, gloria. Ay, guau. Ay, gloria. Oh, wow. Ay, guau. Uh, ok, yes. Ok, wow. Gente, una producción. Oh, my gosh. A producción. Ella quiere un hombre, querida. No, ella quiere un boyfriend. Hola. Hola, ok. Ok. Escola. Ok, estoy encendiendo el video, gente, ahora. Es cocinio de la escuela, ¿eh? Su primer boyfriend, su primer enamorado del colegio, querida. ¿Se lembra cuando era una menina? Ay, gloria, querida. Yo voy a entender vos, eh. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, querida, yes. Oh, wow. Uh, ok. Este, este menino no es muy bueno. Yeah. Oh, wow. Uh. Oh, wow. Sera, 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 pú. Yo no entiendo que es sera pú, querida, mas yo amé. Ah. Oh, wow. ¿Vocé oyó esa? Ah. Ella ficou amiga con su enemiga. Ay, gente. Amei, sera, pú. Ay, querida. Ficó muito lindino. Three. Magenta, querida. Ay, gente. Siempre digo, Gloria Groove y los looks son... Magnifique. Ok. Uh, yes. Mucho más trap, ok. Bé. Uh, hola, que cosa más linda. Ok, bitch, yes. Uh, yes, yes. Yes, yes. Muy versátil. Ella puede cantar suave. Ella puede cantar algo más, más brasileiro. Mas ella puede cantar un poquito más rap, hip hop. Gloria Groove. Gloria Groove. Canta de todo, querida. Ok. Que fácil, que fácil, que feliz. Como todos vocês dizem nos comentários, Gloria Groove é una cantora total. Una cantora increíble. Una cantora... Amei no Magenta, querida. Uh, uau. Wow. El, el, el letras de las músicas también. Ella, no sé si ella escribe todas sus músicas, mas si ella escribe todas sus músicas, mucho más Respeito, porque ella sabe que cosas combinan, eh. Eh, 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 algunas palabras en inglés, algunas palabras en, en... I, 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 I'm a, I'm a Gloria Groove. Cash, cash, oh, she wants cash. She wants cash, querida. Oh, yes. Gloria Groove, querida. Ok, mana brutal Ok, no conozco esta Gloria Groove Gente, espero que você gostou Mi reacción, amei Se da Pau, fue muy top Entonces, mi primera es Mil Grau, después Se da Pau y 3 Magenta, yo assistí Todos los videos, como ustedes saben Yo apoyar Gloria Groove Para mí, ella es una cantora Ella es un drag Pero ella es una cantora Una cantora, super star Ok, ella merece Todo el suceso Que Pablo Vittar tenga Siempre voy a decir, porque es la verdad Pablo Vittar, amo Pablo Vittar Mas Gloria Groove También tiene que ficar Boa, porque ella también Lagra querida Amén, amén Demás Espero que você gostou Deixar un like Inscreverme en mi canal Seguirme en mi Instagram Si quieren otra reacción Deixamos saber A cual otro cantor E si Si no assistió A mi última reacción Clique aquí Agora Para más Más, más, más Bye gente Hasta la próxima Hasta la próxima